La gente votó, la gente decidió, la gente los vio, estudió cada uno de ustedes, ustedes jugaron también estratégicamente y llegaron a este resultado. Y la gente decidió. ¿Quién zafa de esta nominación? ¿Quién sigue en la casa de Gran Hermano? Por lo menos una semana más. Se queda en la casa de Gran Hermano, ¡Ainelén! ¡Ainelén! Quedó un cara a cara, un cabeza a cabeza ahí. Bárbara de un lado, Mauricio, el gringo, como me gusta decirle a mí, si no te jode. No, me encanta, Jorge. El gringo y Barbie, ustedes dos, una de ustedes dos en realidad, hoy mismo, ya mismo, va a abandonar la casa de Gran Hermano. ¿Alguien del grupo ahí tiene algo para decir? ¡Vamos, Camila! ¡Gracias! ¿Todos tranquilos? Sí, todo bien. Camila, vos también tenés binchito, Camila. Estamos imponiendo moda. Paren, paren, paren. ¿Cómo? Estamos imponiendo moda. Estamos haciendo una onda hippie chic. Bien. Sí, sí, sí. ¿Marvin, estás tranquila? A ver. ¿Estás tranquila? Sí, estoy tranquila. Sí, obviamente, nerviosa porque estoy al lado de alguien que considero fuerte dentro de la casa. Así que, pero bueno, la fe es lo último que se pierde, pero si me tengo que ir, la estadía fue maravillosa y me divertí muchísimo. Así que no es que me esté despidiendo, pero bueno, que sea lo que la gente decida. Está todo más que bien. A vos te parece fuerte, pero le veo la cara a Mauricio. Mauricio está diciendo, esta dice fuerte, pero estoy acá. Sí, no, la verdad es que nunca me vi fuerte. Esa es la verdad. Estoy acá y no tengo problema tampoco de estar acá. Si me voy, me voy muy feliz de haber estado en esta casa. Amo esta casa y la voy a extrañar, pero no, nada. O sea, estuve acá, allí lo que tuve, me divertí y todo. Así que estoy muy contento. Si me voy o si me quedo. Bien. Bueno, uno de ustedes dos ya se va a ir de la casa. Y lo vamos a encontrar acá afuera. Dale. ¿Estamos listos? Sí, Jorge. Así como la gente decidió que Ainelén se quede y tenga todavía por lo menos una semana más para jugar dentro de la casa, decidió que uno de los dos, Bárbara o Mauricio se vaya. Y el que se va a ir, atención, por decisión de la gente. ¿Quién debe abandonar la casa de gran hermano? No habla nadie, están todos. No, pero me vuelve loco porque le miro las caras a los que están atrás. Claro, la disfrutan, hijos de puta. Mirá, mirá. Mirá el del rincón. Mirá el del rincón como la disfruta. Estoy contento, Jorge. Estoy contento. ¿Estás contento? Sí, olvidate. ¿Contento porque no estás? Por eso sí, más vale. Bien. Gracias a toda la gente que está ahí. ¿Tenés predilección por alguno para que se balda? Y quiero que se vaya a Mauri, obviamente. Y sí, lo veo una competencia importante. Me prefiero que se vaya a él. No, está bien, pero vos acomodadito ahí y te la metas a guardar a todos. Bien. Creciste un poco porque te queda... No, no, mirá. Te voy a mostrar, mirá esto. Ahí va, mirá. No te juro porque siempre... No, es que miento con esto. Miento con esto. No, pero de verdad, como siempre te quedaba una altura, te vi más alto y dije... No, es que lo hago a propósito. Voy bajando así, mirá. Depende del nervio. Tú muy nervioso y más para abajo. No, no, por eso. Dije un milagro en la casa de Gran Hermano. Pero no, no fue así. No, no, no. Tú, Cubo, también la estás viendo afuera, ¿no? Y relajadito. Por lo menos esta semana, la semana que viene, no sé cómo está. Pero te pusiste de gala, como el otro día. Y ya he dicho que a partir de los 10 para adelante es de gala, sí o sí. Muy bien. ¿Vos tenés alguna elección? Y por el juego yo preferiría que se vaya Mauri, pero... Mauri. Por el juego. Pero, qué sé yo, no sé. La verdad que está bastante difícil decir el nombre. ¿Cuánto vos? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos, Jorge? Yo bien, acá. Perfecto. Yo, mirá, le tomé mucho cariño a Barbie, pero con ninguno de los dos tengo ningún problema. Sé que está difícil, pero bueno, si prefiero a alguno de los dos es Mauri, también por una cuestión de habitaciones y eso que tuvimos a un principio. Pero nada personal con ninguno. Está todo bien. Todos tienen esa idea, ¿no? Vamos a ver si es verdad o no ahora cuando vea de los resultados. De la fortaleza de Mauricio dentro de la casa, ¿no? Sí. Hay que ver si esto tiene correlato con lo que ustedes piensan. ¿Yosmila, vos? Sí. Bueno, obviamente en cuanto juego y por un tema... Últimamente me llevé muy bien con Barbie, me cayó muy bien y me divertí mucho. Es como una loca dentro de la casa, que no se reí mucho, así que para que nos divertamos entre las chicas y eso estaría bueno que se quede Barbie. Realmente me copa. Y cuando juego también creo que siempre fue un personaje bastante fuerte Mauri, así que si se va, tal vez está bueno por tema juego. Bueno, vamos a ver si la sensación de ustedes en la casa coincide con la decisión de la gente acá afuera. ¿Se irá Mauricio como quienes los chicos dentro de la casa o la gente habrá decidido otra cosa? Vamos a sacarnos la duda, chicos. Ahora sí. Por decisión de la gente, chicos. Quien debe abandonar la casa de gran hermano es... ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Gracias a toda la gente! ¡Te agradezco mucho de todo corazón a todo el país!